Señoras y señores, muy buenas noches para todos ustedes. Desde el set de Canal 4 de Televisión, en vivo y en directo, Casa Lamas, la empresa comercial que garantiza lo que vende, presenta... ¡Sono Cámara! Un programa de calidad para un público de calidad. ¿Estamos listos amigos? Pues aquí está Richard Sarria, su canción y su palabra, conduciendo el programa. ¡Gracias! 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 Desde hace tiempo me sucede esto a mí, que me sorprendo hasta yo de estar así. No tengo ganas de salir, le perdí el gusto a todo y, si hay culpable esa, esa eres tú. Desde hace tiempo estoy cambiando, sé que sí, todas mis ganancias se han roto contra ti. Si tú eres más fuerte que yo, no me preguntes el porqué, estoy pensando que me iré. Si te querré, si te querré, si me querrás, creo haber hecho lo imposible, pero hablar contigo es el fondo, terminar diciendo frases un poco banales. Pero en cambio yo, lo sabe Dios, yo quisiera encontrarte a ti, y me encuentro con que nunca hablas y te encierras en tu mundo, en tu mundo de silencios. Desde hace tiempo, mucha paz entre los dos, vienes muy poco ya, no escucho más tu voz, nos entendemos, me dirás sí, físicamente, pero no, no, para un amor no basta, no. Desde hace tiempo solta el mundo que hubo en mí, me debatía por partir y ahora sé, y creo que será mejor, no, no, si lo pienso no me voy, amor te dejo. Si te querré, si me querrás, creo haber hecho lo imposible, pero hablar contigo es el fondo, terminar diciendo frases un poco banales. Pero en cambio yo, lo sabe Dios, yo quisiera encontrarte a ti, y me encuentro con que nunca hablas y te encierras en tu mundo, en tu mundo de silencios. Si te querrás, creo que será mejor, no, no, si lo pienso no me voy, amor te dejo con que nunca hablas y te encierras en tu mundo, en tu mundo de silencios. Gracias.